Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a Poképsulas, yo soy Yaston y bien el canal hoy cumple otro año más, ya son 4 en total En 2012 fue cuando empecé con mi primer video que fue con el unboxing de Pokémon Soul Silver que allí está Fue en 2013 el unboxing de Pokémon Y, 2014 el unboxing de Alpha Zafiro y 2015 el de Super Mystery Dungeon Y como ya es costumbre hoy traigo otro unboxing de otro juego que es un regalo también de cumpleaños Aquí tenemos a Pokémon Soul, donde fue comprado y cuánto costó Bueno además aquí está el logotipo de 3DS, gratificación Everyone para todos Y bueno aquí dice que se puede jugar en 2D, que es jugable en 2D y algunas áreas en 3D Que es para mayores de 7 años eso del 3D Bueno vamos a ver a los Pokémon que trae aquí en la parte de atrás Está rehecho en su forma Lola, estos 3 Pokémon no recuerdo cómo se llaman aún De hecho no los he atrapado en Pokémon Luna Tenemos a Gumchus, Littlen, Routen, Popplio, los protagónicos Si eres chico o chica dependen de cuál escojas Además aquí está Executor en su forma Lola, Pikipen Puedes cabalgar a los Pokémon Y además puedes curarlos, por ejemplo si está paralizado, si está envenenado Puedes curarlo tú mismo sin estar usando los items o los objetos Aquí está como Pokémon está registrado en la Pokédex Y aquí está la pantalla cuando usas el poder Z Además aquí está Cutiefly Bueno pues este es el juego en sí Vamos a ver qué es lo que trae de diferente a diferencia de Pokémon Luna Vamos a abrir el juego Pues yo creo que ha de venir lo mismo La verdad para mí que vienen los mismos folletos Y bien les doy a todos gracias porque si no fuera por ustedes El canal no llevaría ya 4 años aquí Si no fuera por ustedes que me siguen Ya hubiera renunciado yo creo Gracias a mis seguidores que están ahí dándome like por comentar Por todo, todos estos años Y espero que sean más la verdad Pero poder estar muchos años más con ustedes Hablando de esta franquicia que nos gusta a todos En especial a mi llamada Pokémon Y de otras cosas que a ustedes les gusta que hable Como la casita feliz Bueno a mí también me gusta hablar de eso Traemos dulces japoneses Y bueno pues más que nada divertirnos Que es de lo que trata este canal Aquí tenemos Pokémon Sol Este es el juego en sí Vean aquí está el cartucho O la tarjeta como le quieran llamar Aquí está muy cuidado Bueno de hecho sí obviamente va a estar cuidado Porque es nuevo Como les mencioné la vez pasada Aquí no trae dibujitos ni nada Pero bueno así ya es la costumbre de los juegos de 3DS Y bueno aquí está la misma propaganda de la pulsera Z La misma propaganda Aquí está Pikachu usando el movimiento Z Aquí están todos los cristales disponibles Y dos niños usando la pulsera Z Esta es de la marca Tommy Y también propaganda para que descargues Pokémon Bank A partir de bueno Se va a actualizar a partir del 17 Bueno desde 2017 De enero de 2017 Están los juegos compatibles para que pase estos Pokémon de aquí A Sol y Luna Bueno este es el folleto Bueno la propaganda más bien Este es el folleto de advertencias Cuidados, peligros Y todas esas cosas que ya saben Hay que tener cuidado con el 3DS De que no vaya a pasar algo malo Que dice que tomes un descanso de 10 a 15 minutos Cuando es el 3D Bueno pues estos son los dos folletos que vienen Igual que Luna No es lo único que trae Bueno aquí tiene el logotipo de Nintendo Y bien gracias a todos ustedes Por estar aquí conmigo Ya les platicaré como está el juego Ya he jugado Luna Y pues me ha parecido un excelente juego La verdad está muy bueno Se los recomiendo Sobre todo si eres fan de Pokémon Y bueno de nueva Bueno de nueva cuenta Gracias a todos ustedes por seguirme Y por estar al pendiente de mis videos Y cada año Espero que Haya más cosas por descubrir Bueno dale like, suscríbete y comenta Nos vemos Y además del juego de Pokémon Sol Recibí estos cupcakes como regalo de cumpleaños Me los regaló una prima Quien mando saludos Y le doy gracias por este detalle Bueno vamos a revisarlos uno por uno Aquí tenemos a Charmander Tipo fuego, primera generación Pikachu Tipo eléctrico, primera generación Además una pokebola A Jigglypuff, tipo hada Primera generación también Volvasor, tipo planta y veneno Primera generación Y Snorlax, tipo normal También de primera generación Creo que este de Snorlax Ha sido el que más me ha gustado Vamos a verlo Vamos a verlo Pues está padre la verdad Si se siente muy delgadito Snorlax Están muy bonitos estos cupcakes Y además aseguran de saber bien Bueno pues además quería compartirles esto Porque ya saben que Este canal en sí Iba dedicado a Pokémon al 100% Pero ahorita en su mayoría Es dedicado a Pokémon Porque nunca he dejado de ser fan Y no creo nunca dejar de serlo Y todo lo que encuentre de Pokémon Se los mostraré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!